Sí, sí, hay bastante jóvenes, el profe ya me conoce, como tú dices, pero nada, trabajar igual, igual, para llenar los ojos al profe, ¿no? Claro, aparte de ti, o sea, lo conoce a varios de reserva, eso es interesante, o sea, ya sabe sus características mejores, ¿no? Falencias también, y eso es importante para que rápido los conozcas, porque si llega de repente un técnico que no conoce el medio, eso sería un poquito contraproducente, ¿no? Para que se vea que el técnico conoce al plantel. Claro, como tú dices, ya el profe ya conoce a los jugadores, sabe qué trabaja hacer, lo conoce mayormente, pues, ¿no? Y bueno, otra vez ya hemos trabajado y buen trabajo ha salido, ¿no? Recuérdanos a propósito, ¿cuántos jugadores de reserva que han estado contigo en reserva están ahora de compañeros tuyos en el primer equipo, entrenando en el día a día? Bueno, hay varios, hay unos diez por ahí, más o menos. ¿Quiénes algunos? Ceballos, Valverde, Palomino, Quirós, hay varios, varios. Perfecto. Melgar, el primer rival, Brian, de locales, duro, definitivamente, ¿no? Melgar es uno de los equipos provinciales más fuertes. Sí, sí, como tú dices, Melgar siempre propone, sale de jugar de igual a igual, es un buen equipo con buenos jugadores de experiencia, pero bueno, a prepararnos para enfrentarnos acá de local, ¿no? Claro. Mañana te vas a entrenar con la Sub-20, ¿en varios días? Sí, sí, mañana me entrego con la Sub-20, con los chicos, tal vez hagamos sparring con los mayores y, bueno, con la mejor disposición, ¿no? ¿Estás regresando cuándo? Hasta el viernes, por ahí, como me han dicho, y el sábado puedo estar con el partido amistoso que hay con Pirlo, ¿no? A ver, no te lo pierdes, es una atracción tremenda, ¿no? Claro, aquí no quisiera estar jugando con Pirlo, pues, ¿no? Lo viste, chico, ¿no? Los mundiales, qué jugador, ¿no? Sí, siempre, siempre, la calidad tremenda que tiene, ¿no? ¿Es un sueño hecho de realidad estar con él, tomarte una foto con él? Sí, es un sueño, aquí no quisiera jugar con Pirlo, como te digo, es un jugador muy experimentado, de clase mundial y sería un honor estar al lado de él, pues, ¿no? Claro, y Muni también va a ser exigente, ¿no? O sea, Pirlo juega para la U, pero el rival va a ser exigente, importante para justamente no perder el ritmo. Sí, aparte del trabajo que vamos a jugar con Muni, ya nos sirve también bastante para lo que es la apertura también y lo que queda el profe también, pues, ¿no? Claro, es verdad, todo eso. Además, Brian, que estás en la sub-20, te vas a entrenar hasta el viernes, regresas para el partido del sábado contra Municipal. Hay muchas posibilidades que estés en ese equipo de sparring que va a llevar Perú al Mundial. En los próximos días se debe definir, pero tú estás, digamos, ahí muy boceado como varios chicos de otros equipos, Pretel, Concha, de la San Martín y otros más, ¿no? Sí, sí, como tú dices, he escuchado bastantes rumores ahí de que el viaje, bueno, a mí no me han comentado nada. Yo voy a trabajar con la mejor disposición, igual que todos mis compañeros, y si se da el viaje, bienvenido sea, ¿no? ¿Qué defensa emulas? ¿Qué defensa observas a nivel internacional? Sergio Ramos, siempre me gusta su temperamento, cómo sale jugando, lo que transmite a los jugadores, es un buen líder, ¿no? Claro, te gusta salir jugando detrás, ¿no? La pelota limpia, es importante que un equipo tenga una defensa con esas características, digas, ¿no? No todo es salir reventando, sino salir jugando detrás, cabeza alta y dándose al volante o en pie, digamos. Sí, claro, a mí siempre me gusta seguir jugando, pero bueno, siempre, cuando no se puede, también ir a la larga, lo que me dicen mis compañeros, ese otro ritmo, tal vez, pucha, lo pierdas atrás, te contra golpean y es totalmente diferente a lo que es el torneo de reserva y el torneo de menores, ¿no? Pero bueno, me dan la confianza a todos y bueno, si se puede seguir jugando, se puede seguir jugando, bueno. ¿Cuál es la diferencia principal en ese puesto, lo que me está manifestando? Sí, hay delanteros con más experiencia, ya saben, vas, te chocan más y van todos al choque, pues, ¿no? Y se apuran más y ya es otro ritmo, ¿no? Pues la pierdes y termina en gol, pues, ¿no? Lo que no es normalmente acostumbrado en el torneo de menores. ¿Desde cuándo en la U? ¿Desde cuándo acá en la U? Ya hace ya como 6, 7 años, ya. ¿6, 7 años? ¿Dónde estabas? Me formé en una escuela de Vía El Salvador, un profe me formó y bueno, vine acá de los 12 años, acá universitario, 11 años y bueno, me fui formando poco a poco, ¿no? Estar con la selección en el Mundial, si se da esta posibilidad que es bastante latente, también es otro logro, ¿no? A tu edad, estar en Rusia. Sí, es un logro, es un logro, justo lo que he conversado con mi familia, todo lo que estoy logrando, se lo debo gracias a Dios, todo lo que me viene y da y bueno, si se da el viaje, bienvenido sea a trabajar, a trabajar y para también aportar a los mayores también, ¿no? Gracias. Gracias.